Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Les contamos de inmediato la información de la jornada de este miércoles 13 de mayo. Antes, como siempre, les adelantamos los siguientes asuntos en titulares. La empresa municipal de Masa inicia los trabajos previos para la construcción del parking de Plaza de Sevilla. El astillero de Cádiz ultima la reparación del mayor crucero del mundo. La Fundación Unicaja expone al completo la muestra Picasso, ceramista y grabador La Suite Volar. La empresa municipal de Masa ha iniciado los sondeos geotécnicos previos a las obras del aparcamiento de la Plaza de Sevilla. Los trabajos tendrán una duración de 15 días, tras los que se podrán licitar las obras para construir este parking con 248 plazas. Se van cumpliendo etapas para hacer realidad el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Sevilla. La empresa municipal de Masa ha iniciado los trabajos previos a la construcción con los sondeos geotécnicos, que ha encargado a la firma COGESUR. Unas tareas que tendrán una duración de 15 días. Se actuará en una profundidad de entre 12 y 14 metros. Una vez terminadas las prospecciones y las pruebas de laboratorio, se emitirá el informe correspondiente, fundamental para optimizar la cimentación y la estructura del aparcamiento. Posteriormente se realizarán los estudios arqueológicos. Con esto se sacará a licitación la obra del aparcamiento. Unas instalaciones que dispondrán de 248 plazas en un único sótano, con ocho estacionamientos para personas con discapacidad. La superficie construida será cercana a los 6.600 metros cuadrados. Lo ejecutará en masa con un presupuesto que ronda los 5.600.000 euros. Tras las actuaciones previas, se comenzará la construcción con una losa de cimentación de hormigón armado. Para ello se va a desviar el tráfico hacia el muelle pesquero a través de un bypass, gracias a la autorización de la autoridad portuaria. Una vez realizados los muros de pantalla, se realizará la excavación, vaciando todo el volumen encerrado por ellos, hasta la cota del primer forjado. Tras anclar las pantallas, se continuará con la excavación. A partir de ahí se harán las divisiones y se realizarán las impermeabilizaciones, no solo de las cubiertas, sino de las escaleras y del techo del sótano. Los trabajos también incluyen la instalación de un ascensor. La avenida sobre el nuevo aparcamiento y hasta el barrio de Astilleros pasará a tener dos carriles por cada sentido. Se habilitará el espacio para la plataforma del tranvía. También está prevista la creación de carril bici y se incluyen acerados más anchos. Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este parking subterráneo será el primero que encontrarán los usuarios de los vehículos que efectúen su entrada en Cádiz desde el nuevo puente. Además aseguran que ofrece muchas posibilidades de desarrollo si se tienen en cuenta los nuevos usos previstos para el antiguo vestíbulo de Renfe y la próxima instalación del Parque de la Estación. El Gobierno repara el deterioro del litoral andaluz debido a los temporales de los últimos meses. Más de 11 millones de euros se destinarán a este fin. Las obras con carácter de urgencia podrán parte del Plan Litoral 2015 puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El compromiso del Gobierno es garantizar el arreglo de las playas antes de que llegue el verano. Más de 11 millones de euros se han destinado por el Gobierno central a la reparación y protección del litoral andaluz, especialmente en Almería y Cádiz. La provincia recibirá más de 4 millones de euros por haber sufrido los daños de estos temporales pasados. Las obras con carácter de urgencia forman parte del Plan Litoral 2015 puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de que todas las playas afectadas estén en perfecto estado este verano. En la capital gaditana se están actuando las murallas de la ciudad en el tramo del Baluarte del Bonete por un importe de casi 300.000 euros. En este tramo las actuaciones a realizar son el saneo, limpieza y desmontaje, la consolidación y regeneración estructural, su drenaje, reconstrucción y refuerzo estructural y protección e integración en el entorno urbano. También en la ciudad se invertirá en total más de 1,3 millones de euros en la aportación de 100.000 metros cuadrados de arena a las playas de Santa María y La Victoria, procedente del dragado del Placer de Meca en Barbate. La arena es distribuida principalmente por bombeo hidráulico extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado y compensación se realiza mediante trailers y refinados, unos trabajos que han sido finalizados y que ya ponen a disposición de los usuarios toda la playa de Santa María y La Victoria. El compromiso del gobierno es garantizar que todas las playas afectadas por los temporales de invierno estén en perfecto estado para su uso por vecinos y visitantes este verano. Más de 1.200 gaditanos de la Viña, el Balón, San Juan y el Mentidera optarán a cursos de formación gratuitos a través del programa Urbana, cofinanciado por el Ayuntamiento de Cádiz y la Unión Europea. Varios de estos programas formativos incluyen también prácticas becadas en empresas de la ciudad. El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, IFEF, ofrece nueva formación gratuita a 1.245 desempleados gaditanos que podrán participar en cursos sobre diferentes disciplinas que se van a desarrollar desde finales de mayo hasta diciembre. Estos cursos, algunos son de los cuales también podrán optar gaditanos en activo, se enmarcan en un programa formativo que el IFEF desarrolla a través de la iniciativa urbana y están destinados preferentemente a aquellas personas que se encuentran en paro y residan en los barrios de La Viña, San Juan, El Balón y El Mentidero. Los interesados pueden inscribirse de forma online a través de la web del IFEF www.ifef.es o de manera presencial en la sede ubicada en la Cuesta de las Calesas. Las más de 3.000 horas teóricas a las que hay que sumar las prácticas que ofrece el Ayuntamiento abarcan distintos campos profesionales que tienen una gran demanda en el mercado laboral, ya que el objetivo es, según la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ofrecer a los gaditanos que están buscando un puesto de trabajo, herramientas que les ayuden a encontrar un empleo de calidad en nuestra ciudad. La primera edil ha destacado que, además, varios de estos cursos tienen prácticas becadas, por lo que los alumnos reciben una remuneración económica al tiempo que adquieren experiencia y se abren un hueco en el mercado laboral trabajando en empresas de la ciudad. El IFEF ofrece programas formativos sobre las nuevas tecnologías y su aplicación a uno de los principales motores económicos de la ciudad, como es el turismo, la logística, el transporte, los idiomas, el entrenamiento físico, la seguridad y el emprendimiento, entre otros ámbitos. En la Sillera de Cádiz última ya los trabajos de la reparación del mayor buque del mundo en la Louvre of the Sea, unas tareas que, desde el punto de vista técnico, han resultado todo un reto de todas las dimensiones de este gran buque. El IFEF de Cádiz última en estos días la primera revisión en profundidad de la Louvre of the Sea. El mayor buque del mundo, perteneciente a la Royal Caribbean, ha elegido el dique gaditano para someterse a su primera inspección técnica. Una barada que, además, la compañía ha decidido aprovechar para efectuar una completa transformación de espacios interiores. De esta forma, a los trabajos en maquinaria, casco y sistemas encargados a Navantia, se ha añadido la revitalización de restaurantes, habitaciones y otros salones de ocio. Unos trabajos que simultáneamente se han venido realizando desde que el pasado día 3 hizo entrada en el dique. Revisión de motores, sistemas de propulsión, proa, estabilizadores, extensión de chimeneas, además del repintado y mejoras de eficiencia, por una nueva imprimación del casco y otros elementos complementarios. Objetivos todos de esta barada técnica que, en su mayoría, han sido todos ya finalizados con éxito, para satisfacción tanto del armador como de los responsables del astillero. En este momento, la verdad es que estamos muy contentos de haber hecho esta barada en Cádiz, y en especial con Navantia y con su excelente colaboración. Tengo que decir que es lo mejor que he visto en mucho, mucho tiempo. Todo el mundo, la verdad, es que es muy satisfecho y muy contento. Al mismo tiempo, el armador, pues contento con los tiempos en los que vamos desarrollando los trabajos, incluso si lo conseguimos hacer en un día antes, pues muchísimo mejor, claro. Unas tareas que, si bien no entrañaban a priori demasiada novedad ni complejidad desde el punto de vista técnico, han resultado todo un reto, dado el tamaño del buque. Lo que es bueno aquí en Cádiz es que es muy estratégico aquí para nosotros y tiene un dique que puede tener capacidad para nosotros, sí. Es muy importante, porque en todos, en toda parte del mundo cerca, tiene un dique como este, sí. A pesar de las extraordinarias dimensiones del dique gaditano, los imponentes 361 metros de eslora de la Lur y sus 47 de manga han dejado poco margen libre por cada uno de sus extremos. Una dificultad a la que se han añadido sus 9 metros de calado y sus 65 de altura que han supuesto toda una prueba de fuego para los operarios de la factoría. El tamaño del buque es enorme y entonces las alturas mismas de las grúas, estaba todo muy calculado y al límite casi, para poder acceder a todos los sitios del barco y ese ha sido uno de los principales retos que hemos tenido, además de la maniobra de entrada en dique en sí, que ya veis que poco dique sobra. Bueno, es el barco de pasaje más grande del mundo, así que bueno, ahora mismo la verdad es que hemos puesto bastante alto el listón. Una auténtica ciudad flotante, así se podría definir el Allure of the Seas. Baste pensar que en su descomunal interior la compañía divide los espacios en siete barrios, siete vecindarios repartidos por los 17 pisos y cubiertas con los que cuenta, en los que se incluyen teatros, tiendas, restaurantes, casinos y otras dependencias en los que pueden llegar a albergar hasta 6.500 pasajeros, más otras 2.400 personas de tripulación. No obstante, en medio de esta monumental reforma, el buque se ha convertido en una auténtica torre de Babel. Más de 70 nacionalidades distintas se encuentran a bordo del crucero en la transformación a la que está siendo sometido. Y es que, mientras que la plantilla del astillero y unos 350 operarios de empresas auxiliares de la bahía se han encargado tres turnos de las tareas técnicas, la naviera ha encargado la remodelación y mejora de espacios interiores a distintas subcontratas internacionales. Unos trabajos en los que, además del personal de la propia tripulación del barco, intervienen numerosas empresas externas hasta completar un total de más de 1.100 trabajadores. Una dotación que, a decir de sus responsables, aprecia los atractivos que le ofrece la ciudad. A la tripulación le gusta mucho Cádiz porque la vida nocturna aquí es muy buena, muchos buenos restaurantes y bares. Y es importante que la tripulación esté contente también porque el trabajo facilita un poquito el trabajo. La reparación del Alur Obdesís es la segunda contemplada en el nuevo contrato que recientemente han renovado el astillero de Cádiz con la Royal Caribbean. Una alianza estratégica que se prolongará hasta 2017. Dadas las malas condiciones de viento que se esperan para el domingo, el Alur ha decidido adelantar un día su salida prevista. Una prueba más de las capacidades de trabajo del astillero gaditano que permitirá esta partida anticipada con la revisión técnica totalmente completada para iniciar así la próxima semana desde Barcelona su temporada de cruceros por el Mediterráneo. Finaliza la huelga de ambulancias tras más de dos semanas en deparos. Una huelga que afectaba medio centenar de trabajadores de las concesionarias del transporte sanitario del 061 y el 112 desde el pasado 25 de abril. El acuerdo alcanzado establece la creación de dos comisiones de trabajo para negociar una nueva bolsa de empleo y regular las condiciones laborales. Finaliza la huelga de ambulancias tras más de dos semanas de paros. Empresa y representantes sindicales han alcanzado un acuerdo en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía que ha permitido desconvocar las protestas. La huelga afectaba a medio centenar de trabajadores de las concesionarias del transporte sanitario del 061 y el 112. El acuerdo alcanzado establece la creación de dos comisiones de trabajo paritarias para negociar una nueva bolsa de empleo y regular las condiciones laborales en los centros de trabajo. Sindicatos y empresas se han dado un plazo de diálogo hasta el próximo 30 de junio que permita recuperar la estabilidad en el funcionamiento de las ambulancias. Y para sensibilizar a la población sobre las consecuencias que la hospitalización puede tener en los más pequeños, instituciones y entidades implicadas se unen para la creación del Día Nacional del Niño Hospitalizado. Las principales fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria infantil se han unido para instaurar el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Con el objetivo de institucionalizar este día y sensibilizar a la población sobre las consecuencias que la hospitalización puede tener en los más pequeños, hoy 13 de mayo todas las entidades implicadas han preparado una acción muy especial, hacer un lanzamiento masivo de besos para todos los niños ingresados en cerca de 150 hospitales de toda España. Pues se ha propuesto el que en los 150 hospitales de España en el que atendemos a niños se haga un lanzamiento masivo de besos a todos aquellos niños que están hospitalizados. Y es que precisamente las entidades han elegido el 13 de mayo porque un día como este de 1986 se emitió la resolución de la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado por parte del Parlamento Europeo para sentar y reforzar la idea de que el derecho a la mejor asistencia médica posible constituye un derecho fundamental, especialmente para los primeros años de su desarrollo. Se va a hacer el 13 de mayo porque es para conmemorar la fecha en la que el Parlamento Europeo hace ya en 1986 instauró los derechos del niño hospitalizado. Entonces con tal motivo se quiere que todos los años el 13 de mayo se celebre este Día del Niño Hospitalizado como una manera de sensibilizar a la población de los problemas que tiene el hospitalizar a un niño. Problemas tanto desde el punto de vista de su salud tanto física como psíquica como la ruptura del ambiente social y familiar en que el niño se encuentra cuando está hospitalizado. Asimismo se quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos de humanización que a diario se realizan en los hospitales y áreas pediátricas de los centros y de todos aquellos agentes que trabajan para hacer más agradable la estancia de los niños en el hospital. Médicos, enfermeros, profesores, voluntarios y organizaciones que velan y contribuyen al bienestar del niño durante su ingreso. Es tiempo de los deportes ya de la información del Cádiz Club de Fútbol que nos trae como siempre nuestro compañero Hugo Baca. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol volvió esta mañana a los entrenamientos tras dos días de descanso. Claudio Barragán tuvo a sus órdenes a varios jugadores canteranos, el portero Manu López, el lateral Manu Sánchez y el central Pepe Castaño, el centrocampista Alberto Quintana y los delanteros Román y Carri. Presumiblemente muchos de ellos estén en la convocatoria para el próximo partido frente al Arroyo. Josete no entrenó con el grupo lo mismo que Óscar Rubio que tuvieron haciendo un trabajo diferenciado con los recuperadores físicos. La posibilidad que no se dispute la liga el fin de semana mantiene la incertidumbre tanto en los aficionados como en los propios futbolistas. Hombre, yo, a ver, si es cierto no lo sé, pero sí es cierto que tengo una idea. Creo que se aprobó un real decreto en el cual a la AFE no se le da potestad para decidir sobre nada y tiene, creo que la liga, creo que es quien tiene poder absoluto sobre todos nosotros y eso la AFE creo que no está de acuerdo. Entonces en ese sentido es por lo que de alguna manera se reivindica la AFE para tener un poco más de poder en ese sentido y que se tome en cuenta su decisión, su palabra o todo este tipo de cosas. La Audiencia Nacional no dará su veredicto sobre la legalidad de la huelga planteada por la AFE a instancia de la Real Federación Española de Fútbol hasta mañana jueves, por lo que aún no hay horario para el Arroyo Cádiz de la jornada 38. Y conocemos a continuación la información del tiempo para las próximas horas. Para mañana se espera en la Bahía de Cádiz nieblas matinales con intervalos nubosos de tipo alto por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 35 grados de máxima y los 18 grados de mínima en rota. Los vientos serán del oeste, del norte y del noroeste, de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian nubes altas por la mañana más frecuentes en el campo de Gibraltar, con nieblas en la campiña y en la sierra. Las temperaturas máximas en descenso y las mínimas en ascenso oscilarán entre los 35 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos soplarán de componente este rolando a oeste, con levante en el estrecho, girando a poniente por la tarde. En Andalucía habrá intervalos de nubes altas por la mañana más frecuentes en las sierras de la mitad oriental y en el litoral onubense. Las temperaturas en notable ascenso en el valle del Guadalquivir y en zonas del Mediterráneo fluctuarán entre los 39 grados de máxima en Córdoba y los 14 grados de mínima en Granada. Los vientos serán del oeste de moderados a flojos, con rachas del noroeste en el litoral atlántico. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y caso único, la Fundación Unicaja abre al público la exposición de piezas originales, cerámicas y grabados del gran artista malagueño. La muestra nos ofrece una parte de la obra del maestro con la que podemos conocer mejor su creatividad. La exposición estará abierta al público hasta el 31 de junio en el Centro de Unicaja de Cultura en la calle San Fernando. Por primera vez la Fundación Unicaja expone al completo su gran exposición Picasso, ceramista y grabador La Suite Volard. Una muestra que incluye un total de 111 obras, de las que 11 son piezas originales de Pablo Ruiz Picasso y el resto pertenecen a la serie Suite Volard. Una reedición autorizada y limitada de los grabados realizados por Picasso, entre 1930 y 37 y reproducidos en 1939. Entre las piezas originales pertenecientes a la colección Unicaja se podrán ver ocho grabados y tres cerámicas, con diversidad temática que muestran la gran versatilidad y creatividad del artista malagueño. Ocho grabados y tres cerámicas. Entre los grabados se encuentran dos litografías, un lino grabado en siete colores, cuatro aguafuertes y un grabado al aguatinta, cuya temática, paralela a la utilizada en otros medios y soportes, nos aproximan al Picasso surrealista, neoclásico y poscubista. La Suite Volard cuenta con 100 grabados, de los que tan solo existen 300 ejemplares en el mundo y pocos al completo. Además de tres retratos de Volard, el mecenas que encargó esta serie a Picasso, la colección se divide en cinco grandes temáticas, el taller del escultor, el minotauro, Rembrandt, la batalla del amor y la violación. Esta exposición itinerante, que por primera vez se ve al completo en Cádiz, estará abierta al público hasta el próximo 31 de julio en el Centro de Unicaja de Cultura en la calle San Francisco. Una cita única al alcance de todos que no se deben perder para conocer un poco mejor a uno de los grandes genios del arte español. He estado por hoy, mañana volvemos con más información. Muy buenas noches.